¡Oh! ¡Oh! Me voy rapeando, dice adiós Vos restalea, adiós Perdiste contra este mercenario No pasa mi hermano su animal La metrita muy buena que suena fenomenal Yo te veo mal guachín Yo soy el Esparta Enric Estamos en Plaza San Martín Yo muero a lo cabral pero... ¡Oh! Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Cállate Vos arrancaste primero Voy a explicarte algo y porque yo soy sincero ¿Entiendes como eso? Vos morís cual cáncer pero Yo estoy congelado Mi rap aguanta grado bajo cero Así te parto bobo ¿Por qué mierda gritas? ¿No te das cuenta que eso no significa agitar? Así lo parto ¿Entiendes? Vos te convertís en mito Aunque tu presencia solamente se marca por tus gritos Si sos un salame No sabes ni acotar ¿Entiendes que hago ahora tu mente? Yo la hago explotar Porque yo no muero como DiCaprio Sino que voy como una piña Mi hip hobby yo quiebro tus labios ¡Tiempo!